Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Number Blocks. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Number Blocks. Uno y uno más son. Dos y uno más son. Son tres. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Diversión con números. Cuenta con nosotros los Number Blocks. Number Blocks. Dos. Uno, 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 uno. Uno. Un calcetín. Falta algo. Dos. Ven a ver lo que... Uno. Un zapato. Ahora, ¿qué falta? Dos debes saber. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¡Mira lo que encontré! Mira. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Pruébatelos. Dos. No, dos. Estos son tuyos. Y van juntos. Como los amigos. Como los amigos. Uno, dos. Dos calcetines. Y uno, dos. Dos zapatos. Mi propio par de zapatos. Uno, dos. Uno, dos. Oye. Son zapatos de baile. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Uno. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Todo es mucho mejor con dos. Estando siempre unidos. Estando siempre unidos solo tú y yo. Imagina la diversión que puedes tener con dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Con dos bailas en pareja. Con uno puedes brincar. Uno, uno. Cuando hay dos aprendes mucho. Y girar, girar, muchas vueltas da. Podrás conducir la tandem. Pero no has visto nada aún. También al caballito jugar. Con dos puedes armonizar. La, la, la. Todo es mucho mejor con dos. Estando siempre unidos solo tú y yo Imagina la diversión que puedes tener Con dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Con un balón jugar fútbol Pero es mejor si juegan dos Es más divertido juntos Habrá alguien que te regresará el balón Solito es aburrido Porque necesitas un empujón Podría sujetar un ave en la mano ¡Oh, mira! ¡Hay dos en el arbusto! No basta tener solamente un zapato Dos zapatos usarás si estás danzando Solo un ala usar nunca lo intentes Una, dos alas para poder volar Ser dos tendrá una ventaja Una mano te ofrecerán Con dos nunca estarás triste Porque siempre habrá alguien para escuchar Con dos ya no estás solo Y ya nunca más tendrás que fingir A las escondidas jugarás Un mejor amigo tendrás Y todo es mucho mejor con dos Estando siempre unidos solo tú y yo Imagina la diversión que puedes tener Con dos Conmigo tú y yo contigo Verás qué divertido es Conmigo tú aquí y yo aquí Y cuánta diversión los dos ¿Mejor amigo? Mejor amigo Conmigo tú Benden Música Bounty B�도 B�도 Bú Bomon Bounty B� B ED B B B B B B B D B Gracias.